Hola amigos, yo soy Fer Zabala y hoy les traigo un resumen completo en español de la presentación del Xiaomi Redmi Note 9S en Malasia el día de hoy, lunes 23 de marzo. La presentadora en esta ocasión fue Abigail, gerente de marketing de productos de Xiaomi Global. Ella inició su presentación diciendo que la salud es lo más importante y dio un corto mensaje diciendo que hay un rayo de luz al final del túnel, haciendo referencia a lo que se está viviendo a nivel mundial en estos últimos meses. También dijo que de acuerdo a IDC, Xiaomi está posicionado en el cuarto puesto después de Huawei como la marca de teléfonos móviles. También dijo que la última edición de la serie Redmi Note de Xiaomi en el año 2019 estuvieron posicionados en el cuarto puesto de los smartphones más vendidos y suman un total de más de 110 millones de smartphones vendidos en el 2019. Ella también dijo que debemos de estar atentos porque se acerca el décimo aniversario de Xiaomi y que van a haber muchas sorpresas. Después de esto ya dio la bienvenida al nuevo Redmi Note 9S y dijo que va a mencionar nueve cosas fantásticas del Redmi Note 9S. Así que empezó con el primer punto y el primer punto dijo que era eso, un punto. E hizo referencia al diseño que este tiene diciendo que la cámara es como un pequeño punto en la pantalla. También mencionó algunas características de la pantalla como que esta cuenta con 6,67 pulgadas con un ratio de 20 novenos y el teléfono tiene un 91% de pantalla. Su resolución es de 2400 x 1080 Full HD Plus, cuenta con 450 nits de brillos y su contraste es de 1500 x 1. Además este dispositivo cuenta también con HDR10 y con Gorilla Glass. El segundo punto que ella mencionó es la simetría. Bueno, dice que tiene un diseño super fantástico y específicamente se refirió a la parte trasera del dispositivo por la posición de las cámaras y la simetría que este tiene. También dijo que este viene en tres colores. El color azul aurora, el color blanco glaciar y el color gris interestelar. Como tercer punto ella mencionó al Snapdragon 720G, el cual está diseñado específicamente para los gamers. Es un procesador de 8 nanómetros y viene con la Adreno 618. Dijo que en Antutu tiene una puntuación de 278,324. Y aquí hizo una comparación con el Samsung Galaxy A51 y este le lleva un 90% por delante. Tiene una capacidad de 128 GB de almacenamiento con una opción de una microSD de hasta 512. Pero viene en dos versiones, en la de 4 de RAM con 64 de almacenamiento y la de 6 de RAM y 128 de almacenamiento. Pasemos al cuarto punto. El cuarto punto habló acerca de la batería que tiene una vida de gran duración porque cuenta con una batería de 5020 mAh. Y se volvió a comparar con el Galaxy A51 diciendo que el Note 9S tiene una carga de 18 watts. Y el quinto punto habló acerca de la cámara, bueno de las cámaras, de las cuatro traseras y la de selfie. En las cámaras traseras la principal es de 48 megapíxeles con un focal de 1.79. La segunda es la gran angular de 119 grados con 8 megapíxeles y un focal de 2.2. La tercera es la cámara macro que sube a 5 megapíxeles. Y la última es la del sensor de profundidad que solo viene con 2 megapíxeles. También mostró una foto tomada con la cámara principal de 48 megapíxeles. La cual al acercarlo se podía ver hasta el reloj, podía ver la hora dentro de esa imagen. Y después nuevamente se volvió a comparar con el Galaxy A51 en la calidad de fotos. Y que al acercarse a una fruta se veía mucho mejor que la del Galaxy A51. También mostraron más fotos tomadas con este dispositivo incluso en la noche. Y para la noche también se volvió a comparar con el Galaxy A51. Mostrando y enseñando que el Redmi Note 9S hace mejores fotos que el Galaxy A51. Después mencionó la cámara de selfie. La cámara de selfie viene con 16 megapíxeles. Y mostraron algunas cosas que viene incluida en esta cámara. Como inteligencia artificial para los selfies, fotos panorámicas en selfie. Fotos que se pueden tomar con la palma de la mano. E inteligencia artificial para la detección de escenas. Y luego pasó al punto 6. El punto 6 habló acerca del lector de huellas. Y para esto lo único que dijo es que viene en la parte lateral. Ya no viene ni en la parte de atrás ni lector bajo pantalla. Sino que viene incluido en el botón de encendido. Y lo único que dijo es que era muy rápido. Luego pasó al punto 7. Aquí también solo mencionó dos cosas en el punto 7 acerca del audio. Dijo que es un audio sorprendente. Y que es un 30% más fuerte. Especialmente para los gamers. También dijo que posee un 80% más de bajo. Después pasó al punto 8. El punto 8 dijo que son características favoritas de los fans. Y aquí mencionó algunas cosas que el dispositivo aún posee. Como son la entrada de USB tipo C. El jack de audífonos. El sensor infrarrojo que nos sirve para controlar nuestros artefactos. Y que los que poseemos un Redmi Note utilizamos bastante. Bueno, al menos en mi caso. Y finalmente mencionó el punto 9. El punto 9 ya dijo que es de calidad superior. Y ahí mencionó solamente dos cosas. Uno que la pantalla viene con Gorilla Glass en la parte frontal. Pero también tiene Gorilla Glass en la parte trasera. Así que tenemos Gorilla Glass por delante y por detrás. Luego mencionó acerca de que es resistente a las salpicaduras de agua. Y eso son las 9 cosas fantásticas del Redmi Note 9S. En lo que se basó básicamente toda su presentación. Pero luego dijo ahora es el precio. Y para el precio también se volvió a comparar con el Galaxy A51. El cual está mucho más caro que el Redmi Note 9S. Al menos en Malasia. Y el precio en Malasia es de la versión de 4.64 de 179 dólares. Y la versión de 6.28 es de 202 dólares. Pero ella también anunció los precios de la versión global en AliExpress. Y dijo que la versión de 4.64 estará 249 dólares. Y la versión de 6.128 costará 279 dólares. Pero dijo espérense hay una promoción. Si va a haber una promoción el 7 y 8 de abril. Que inicia el 7 de abril a las 00 horas. En la cual la versión de 4.64 costará 199 dólares. Y la versión de 6.128 costará 239 dólares. Para terminar mencionó tres puntos muy cortos. El cual dijo que esta versión del Xiaomi Redmi Note 9S. Tendrá también una edición limitada. En la cual contará con un logo del muñequito de Xiaomi. Y solamente habrá 2020 dispositivos por el año 2020. Después presentaron un proyector. Que es del tamaño de la palma de una mano. Y que puede proyectar una pantalla de hasta 120 pulgadas. Y tiene un precio de 427 dólares convertidos. Desde la moneda de Malasia. Y como tercer punto mencionó una aspiradora. Que costará 200 euros. Y ahí fue donde terminó la presentación. Muy bien amigos eso ha sido todo conmigo. Si te gustó el video por favor dale un manito arriba. No olvides de suscribirte. Recuerda yo soy Fersabala. Nos vemos la próxima. Bye bye. Chau.